El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Para hacernos la vida mejor, aquí estamos una vez más, bienvenidos a todos los que están a esta hora con nosotros, conectados en Paso a Paso, para dar otro, subir otro escalón, dar otro paso en este camino de la paternidad, de la crianza. Ay, crianza, no dice crianza, queda cansado, no, es una palabra tan cortica, crianza ya, queda cansado. ¿Qué va Moni? ¿Cómo vamos? Hola Leito. ¿Cómo están? Buenas tardes, de nuevo un abrazo muy especial a través de esa pantalla. Las gracias como siempre por corresponder a este espacio, por cada vez hacerlo más grande, por compartirlo, por recomendarlo, los correos que llegan, hermosos. Infinitos, hermosos. Sí, infinitos, los mensajes en las redes sociales, muchas, muchas gracias, aquí quisiéramos leerlos uno a uno, pero créannos que todos los leemos, les damos una ojeadita, y llenamos el corazón para llenar este espacio todos los días más de sentido, todo lo que hacemos. Muchísimas gracias nuevamente por estar ahí hoy con un tema que piden a gritos. Piden a gritos, pero es que, vea, es de esos temas, no, no, yo digo... Yo sé que es de esos temas que se prestan perfecto para su juego de palabras. No, 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 es que me llamó mucho la atención el título del tema, porque, bueno, primero es un tema que genera mucho debate, que como padres seguramente hemos hablado de él, pero temas de debate como la despenalización de la droga, la despolarización del debate, llega de los mismos creadores la despañalización del bebé, despañalización. Ahí nos dice uno, despañalización. Pues créanme que es un tema tan complejo como los anteriores. Sí, bueno, ¿cuántas etapas tiene la dejada del pañal de un niño? Tantas como el propio pañal, tantas etapas con el mismo pañal. Todos los papás se preguntan, y es una de las inquietudes que cayeron en nuestra red después de anunciar este programa, es, ¿cuándo mi hijo está preparado? O sea, a ver, ¿cuándo está preparado? Pues yo no veo los papás para que se afanen, Moni. A uno, la mamá, la esposa todavía le echa cantaleta por el chorro en el inodoro, y no va a ver. Entonces, ¿cuál es el afán de quitarle el pañal al niño? Ya, mi tela, hasta que pueda sacar guantes. Sí, me imagino a Leo de pañal todavía. Muy bien, pues sí, se convierte en un dolor de cabeza, pero después de este programa, con esta experta que hoy tenemos, que anda por estos días, o por hoy más bien en esta ciudad, y la cogimos así, para traérnosla para acá, eso va a dejar de ser un dolor de cabeza, porque vamos a entender muy bien el tema, no solo desde lo fisiológico, sino desde lo emocional, como nos gusta a nosotros, para entender que esta vaina, que preguntan mucho también, es ¿cómo hago para quitarle el pañal? Pues, podríamos dar ya la respuesta y acabar el programa, no hagan nada, ¿cierto? Ah, sí, vamos. Y nos vamos, sí, no hagan nada y nos vamos, pero hay mucho que aprender, muchas razones detrás, muchos errores que cometemos, no porque queramos hacerle daño al niño, no porque tengamos malas intenciones, no porque estemos buscando la manera de agredirlos, sino simplemente porque no sabemos, y estamos en todo nuestro derecho, y por eso existe este espacio, cometemos errores, claro está, pero cuando llegan temas así, que estamos necesitando y entendemos todo lo que hay detrás, ahí sí la crianza se vuelve ligerita, se vuelve ligerita. Ya descansa un poquito, descansa un poquito, pues bueno, la pregunta sería, usted qué pregunta se hace, ¿cuándo le voy a quitar el pañal a mi hijo, a mi hija, o hasta cuándo voy a esperar que lo deje? ¿Cuál debe ser la pregunta correcta? No sé, pero no lo diga nuestra experta enseguida, llámenos al 268-6033, si están pasando ahora mismo por esa situación de no saber qué hacer con ese pañal, si quitárselo, si dejárselo, si esperar a que él solo lo suelte, a que se canse de lo pesado que está, no sé, pues llámenos al 268-6033 y hablamos de la despañalización. Muy bien, muy bien, la entreno muy bien, en todo caso, la mayoría de las veces, sin temor a equivocarme, la motivación detrás de la quitada del pañal es nuestra, no de ellos, ellos están felices y dichosos con su pañal y nosotros nos llenamos de motivos para quitarle el pañal, como en este video, ¿cuál es el motivo detrás de todo esto? Descúbranlo. Ahí está, qué mejor motivación. Bueno, ¿cuál es la motivación que encuentran cada uno de ustedes? ¿La habrán dado en el partido después de haber hecho todo en la casa o ni así? No, 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 es que uno viendo el video hasta la timbrada es nominado a mejor papá del mundo. Todas ahí suspiran y chorrena, ¡ay, qué belleza! Hasta que llegan los amigos a ver el partido a la casa. Norma. Pasa en la vida real. Norma, Norma. Muy bien, hoy hablamos, como bien lo ha dicho Leo, claro y fluido de la despañalización, en qué momento eso se entrena, cómo lo hacemos, pero antes de presentar a esta experta, hoy estamos súper internacionales, tenemos una invitación, Leo, para este fin de semana en el Canal Parque. Así es, Moni, con el tema de las mascotas, porque se va a hacer que el día más divertido para tu animal de compañía. Estamos invitando a mascotas al parque, un espacio ideal para toda la familia. Te esperamos este sábado 29 de septiembre entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde, para que disfrutes de servicios veterinarios, implantación de microchip y una variada oferta para niños. Hay algo especial, esta vez van a tener una jornada... Mira, te van a despañalizar las mascotas también. No, hay una jornada, a esas las deberíamos ir a pañalizar, a ver si van a hacer esto al lado. Sí, por eso, yo pregunto, porque me paré mejor. Hay una jornada de donación de cuido para que traigan su aporte y demuestren con su amor y su amistad por las mascotas con este acto, que será entregado a perritos más necesitados, que más lo necesiten. Pero hay algo muy especial que quiero hacer mención especial, valga la redundancia, y es que estará este fin de semana unos ganadores de Capital Semilla, a propósito de la versión de ayer. Ellos fueron ganadores en versión anterior de este proyecto tan bonito que es fotografía de mascotas. Se llama la Galería Visual, las fotos más lindas de mi cuca que tengo, y no hablo de pañal ni de la cuca mía, la perra, que se llama cuca, son de la Galería Visual. Entonces, se las recomiendo, si quieren unas fotos así inolvidables de su mascota, tráiganlos este fin de semana, Mascotas al Parque, porque aquí van a estar ellos tomándole foticos a las mascotas. Muy invitados. Dicho esto, de Españalización ON, y aquí está la experta. Me imagino que de una van a ir a tomar el teléfono para llamar a paso a paso, porque llega con nosotros Berna Iskander. Berna, bienvenida. Un placer tenerte de nuevo en nuestro ser. Sí, así me siento, como en casa siempre que vengo para acá. Bueno, y de nuevo, gracias siempre a Universo de Familias. Por allí está Margarita, muy sentadita, que cuántas veces ha pasado por este set. Hoy viene de dama de compañía, siempre trayéndonos estos invitados geniales para tocar temas excepcionales y liberadores, literalmente. A veces sufrimos de incontinencia, pero somos los papás con tanto tema que nos llega y que no sabemos cómo manejar. Así que, Berna, bienvenida. Pero yo los veo a ustedes muy expertos en la materia. Algo hemos absorbido, Berna. Toda la introducción que ha dado. 559 programas, imposible. Algo hemos hecho. Alguito no lo hemos cogido. Berna, antes de empezar, ¿qué estás haciendo en Medellín? Ah, pues me trajo Universo de Familias a girar otra vez con Crianza en Cultura de Paz en cinco ciudades de Colombia. Hoy toca Medellín, ayer estuve en Bogotá, mañana Cali. Luego iremos a Pereira, a Manizales y luego a votar otra vez. Arroba Conoce Mi Mundo, así la encuentran en redes sociales, siempre con un consejo súper acertado que le llega a uno directo al corazón. Bueno, Berna, esta vez, ¿cuál es el enfoque de tu gira? Pues vamos a impartir cinco conferencias, que son temas claves, importantes, siempre dirigidos a la primera infancia, que es una etapa evolutiva crucial porque es donde se forma la personalidad, el carácter, la salud mental del ser humano se construye en esos siete años de vida y todo el cuidado adecuado que demos a los niños durante esa época es fundamental. Entonces vamos a tener una conferencia sobre los famosos límites que tanto preocupa a los adultos. Otra sobre los rasgos evolutivos, que es la que vamos a ver aquí en Medellín, que es importantísima, porque desconocemos la naturaleza real de los niños, qué esperar o no de ellos. Y en ese desconocimiento, con la mejor intención, como tú dijiste al principio, porque no hay mamá ni papá que haga las cosas con mala intención, sino desde el lugar de conciencia en el que se encuentran, con la información con la que se manejan, pues causan interferencias. Entonces reconocer estos rasgos evolutivos, que son los más importantes y los más interferidos, es esencial para criar sin violencia. Esa es la propuesta de esta gira. Pues por aquí estuvo hace algún tiempo tu discípula, Margarita Alviar, ¿te suena? Como experta. Mi amiga y hermana. Como experta hablando justamente de esas etapas evolutivas, y ahí dimos un primer acercamiento a lo que será la conferencia de Berna en Medellín, a la que ustedes muchos van a asistir, gracias de nuevo a los cupos, que nos otorgó Arroba Universo de Familias. Y Margarita Alviar y su equipo, que siempre son súper dispuestos con paso a paso, siempre está, yo, es que de verdad, es un reconocimiento muy especial. Ella tiene un tema y me escribe, ella tiene un invitado y me llama, ella se le ocurren mil vainas y piensa en paso a paso. A ella, que ahí está sentadita grabando y transmitiendo, gracias. Así que, bueno, mucha suerte con esta gira, gracias por volver. Y, pues, dichosos quienes van a poder beneficiarse de todo este conocimiento. Hablamos de la despañalización, que es un dolor de cabeza. Sí, es uno de los temas top ten de la crianza, ¿no? ¿Y por qué se ha vuelto eso tan tormentoso? Si diría uno se inventaron los pañales y se acabó la tormenta. Yo creo que todo un de raíces en el modelo mayoritario de relación que predomina en nuestra civilización, que es un modelo basado en el autoritarismo, en la imposición, en la conquista del confort del adulto, en este caso, sobre el niño. Siempre de un fuerte sobre un débil. Yo siempre digo, los niños son el eslabón más débil de la cadena, por tanto, los mayores receptores de abuso de poder, imposición del deseo de otro. Entonces, los adultos siempre queremos que los niños crezcan rápido, se independicen rápido, para nosotros poder, pues, como tú decías, la crianza gota. Entonces, dedicar esa energía a la productividad, a la vida social, al desarrollo en la política, en la carrera, en lo que sea. Entonces, nos cuesta mucho permanecer y acompañar a los niños en sus propios ritmos naturales necesarios. Y allí es cuando viene, entonces, la imposición. Ya el niño está muy grande siempre, ¿no? Para la civilización, el niño está muy grande para dormir con los padres. Ya está muy grande para llevar pañales. Ya está muy grande para... Y resulta que el ritmo de los niños es mucho más lento de lo que las... Quiero decir, el ritmo de adquisición de hitos de autonomía, de desarrollo. Es mucho más lento que lo que los adultos o la civilización quisiera. Una cosa es un deseo, una imposición de la cultura, y otra cosa muy distinta es la verdad. Dicen los filósofos que si una verdad no es verdad para todo el mundo, no es verdad. Es una verdad objetiva porque es de base filogenética, biológica. Está inscrito en nuestro diseño biológico. Como especie humana, altricial, que tarda mucho tiempo en adquirir autonomía mamífera, los niños van adquiriendo esos hitos madurativos mucho más lentamente de lo que nosotros quisiéramos. Tardan más. Se toman toda una primera infancia, siete años, por eso es que yo hago mucho énfasis en la primera infancia, para establecer unas funciones que son básicas, fundamentales, y que van a quedar asentadas allí, bien o mal, para el resto de sus vidas. Quedó claro porque la crianza agota. Siete años. Mínimo, mínimo, esos primeros siete años ahí, al pie del cañón, y en el tema de la españolización sí que es verdad. Ya vamos, yo ya pasé los siete años. Vamos a ir a la línea, porque está con nosotros Lidia, mamá de Andrés Felipe. Bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo han estado? Muy bien, contento de escucharte, Lidia. ¿Qué edad tiene Andrés Felipe? Andrés Felipe ya es un varón, tiene 24 años, pero me llamó mucho la atención la importancia del programa y lo bueno que puede hacer para las niñas, como tan jóvenes, tan inexpertas, que empiezan a tener sus hijos a tan temprana edad, quizás siendo unas niñas todavía, y cuán difícil es para ellas tener como esa madurez de saber cuándo hacen las cosas y cuándo no. También creo que sí, la cuestión de la despañalización sí debe ser un programa, un plan, algo muy complicado, pero cuando yo tuve mi bebé, yo no tuve tanto problema con él. Yo no sé por qué últimamente existe como tanto problema para la despañalización. Cuando yo tuve mi bebé, yo me recuerdo que el primer viaje largo que hicimos nosotros fue para Bolón Bolo, Antioquia. Mi niño le faltaba por ahí una semanita para cumplir el año de vida. Y yo recuerdo que yo le puse el pañalcito, salimos de Medellín, y antes de llegar a Bolón Bolo, mi niño era desesperado, desesperado, pero él no quería ni por nada hacer en el pañal. Él fue un niño demasiado como muy, no sé cómo sería la cuestión ahí, porque él era demasiado, como que todo le estorbaba. Y aún sin cumplir el año, él ya no quería tener el pañal. Entonces yo como madre tuve que, yo me di cuenta, le dije, amor, el niño está que se revienta, digámosle al bus que pare. En fin, que hablamos con el señor del bus y ya estamos para llegar a un punto de parada, para lo que sea, y llegamos allí. Yo la demora fue llegar para ir al lugar del baño, quitarle a mi niño el pañal, y yo le dije, ya puedes hacer, ya no tienes el pañal. Y él ahí mismo, él parecía una canilla pues haciendo su chichín. Entonces yo le dije, no quieres que te ponga el pañal. Le decía, ma, no, ma, no. Y dije, pero no me mojas la ropa, y me decía que no. ¿Me vas a decir cuándo vas a hacer chichí? Y decía sí. Y desde ese preciso momento, fue el último pañal que yo le puse a mi hijo. Cuando yo ya llegué al pueblo, lo primero que hice fue buscar un almacén para conseguirle los primeros calzoncillitos. Yo se los conseguí, empecé a decirle al lugar donde íbamos a ir a pasear que no me iba a hacer algo miedoso en la cama ni en la noche. Y él me miraba y yo le decía, si vas a hacer chichí, me dice, chichí, ma, y me muestras y me haces, y no, va a hacer más chichí. ¿Eso que no? O le pongo el pañal, me decía, no, no, no. Y fue el último pañal que yo le puse a mi hijo, o sea, que me dejó los pañales desde antes de cumplir el año. Livia, pues muchas gracias por llamarnos y por la aclaración, pues ya le iba a preguntar y ya los dejó, o sea, con 24 años. Desde Bolombolo, entre Felipe Orinasolo. ¿Cómo me hace reír? Pues básicamente no es el común denominador, digamos que es la decepción a la regla, muy la decepción a la regla lo que te pasó a ti, y la respuesta a que no entiendas por qué ahora esto se ha vuelto un dolor de cabeza, pues nos la dio Berna en su primera respuesta, valga ahí la redundancia, y es que queremos imponerle nuestro ritmo a los niños, básicamente. El hijo de ella lo dejó antes del año, pero, y aunque cada niño tiene su ritmo, ya vamos a hablar esto, ¿a qué edad fisiológicamente está un niño preparado para dejar el pañal? Bueno, hay estadísticas, ¿no? Pero vamos a explicar primero de qué va todo esto. Un bebé recién nacido, hasta aproximadamente los dos años y medio, a cuatro o cinco años todavía, todo lo que consume lo elimina directamente por la orina o por heces. No tiene la capacidad neurológica, fisiológica, biológica y psicológica, la madurez, para abrir y cerrar a voluntad de fínteres. Esto es algo que va construyéndose en la medida en que el niño madura. Entonces, lo que come sale servido. ¿Hasta qué edad dijiste? Depende. Después vamos a hablar de las estadísticas, ¿no? Pero en principio, un niño no puede controlar a voluntad, abrir y cerrar y soltar. Esto es algo que progresivamente se va logrando en la medida en que el niño madura. Primero neurológicamente, para poder abrir y cerrar a voluntad, biológicamente, físicamente y psicológicamente también. A veces un niño puede ya retener y soltar, pero psicológicamente no está listo para ir y sentarse en un poti o en el váter, porque eso que sale de su cuerpo no sabe a dónde va, todavía está en esa experiencia fusional y no está listo para depositar su regalo o está pasando por alguna situación de la llegada de un hermanito, de una escolarización prematura, está nervioso. Entonces, son muchos aspectos del desarrollo que se tienen que consolidar. Y cada niño lo hace a su ritmo, a su tiempo. Los niños son como una huella digital. Algunos lo hacen antes, otros después. Más o menos el rango etario, en el 20% de los casos lo logran los niños de dos años y medio en adelante. El 60% de los casos a los tres años y medio, cuatro años. Y la totalidad de los niños, salvo excepciones, por supuesto, que se salen de la regla, en torno a los cinco años, seis años. Entonces, la gran mayoría de los niños consiguen por sí mismos establecer estos mecanismos o completar estos mecanismos que les permiten controlar el fíntere diurna y nocturna, heces y orina, porque a veces no sucede todo al mismo tiempo, sino que empiezan controlando primero una cosa y la otra, primero de día y después de noche. En torno a los cuatro o cinco años, más o menos, lo logra la mayoría. ¿Por qué primero de día y luego de noche? ¿Qué pasa? ¿Por qué lo último que controlan es la noche? ¿Por qué ese pañal es tan difícil a veces de eliminar? Porque de noche están menos alerta, están inconscientes, durmiendo, y baja un poco la temperatura, acumulan más líquido. Esa es la respuesta más o menos, ¿no? Y de noche no tiene uno a la mamá haciéndole, se orina y puede ser listo. Llevándolo 20 veces al baño. Porque a propósito... Controlando el fíntere del niño y no dejando que el niño controle su fíntere, esto trae consecuencias importantísimas de las que podemos hablar cuando quieran. Claro que sí, ya vamos a ir llegando allá, pero lo primero que quiero saber es, en esa respuesta del niño, hasta que el niño logre por sí mismo controlar ese abrir y cerrar para conseguir el control de esfínteres. Ese por sí mismo significa que los adultos nada podemos ni debemos hacer para entrenarlos, para llevar estas técnicas de llévelo cada dos horas para que él vaya asociando qué tiene que hacer. Que lo acompañen a uno cuando uno va a entrar al baño, la mamá o el papá. O quiten el pañal, pero entonces el día que se lo quite, nunca se lo vuelva a poner porque retrocedió todo lo que había ganado. Y es un proceso que empezamos nosotros, no ellos, no es nosotros como entrenamiento. Claro, es que cuando nos hacemos la pregunta de cuándo es el momento indicado de acompañar al niño en el proceso de pañalización, la segunda pregunta que hay que hacer es el momento indicado para quién, para el adulto o para el niño. Porque si estamos persiguiendo ese momento indicado a partir de nuestras necesidades y de nuestros intereses y no los del niño, entonces estamos actuando de una manera autoritaria y estamos causando interferencias en un proceso importantísimo. Porque el control de fínteres no es nada más dejar los pañales. Es una de las primeras experiencias de control del ser humano sobre su propio cuerpo. Y eso le otorga al niño una sensación de capacidad, una además conexión con su brújula interior. Ahora puedo, ahora yo abro, ahora yo cierro, ahora siento que quiero hacer. Me doy cuenta cuando mi cuerpo tiene una sensación, la puedo percibir, la puedo comunicar. Y esa sensación de poder y de permanencia con su brújula interior y con su capacidad de control sobre la gestión de su cuerpo lo marca para el resto de su vida. La manera en que acompañemos eso lo va a marcar para el resto de su vida. La autonomía. Y además están vinculados con los genitales. Tema también que toca hablar, ¿no? ¿Cómo interfiere eso en su relación psicosexual y en todo su desarrollo? Pero, calma. Vamos a ir al corte. Hay que hacer una pausa aquí. Y ya regresamos. Nos vamos a ir con la frase que hoy llega en forma de imagen y tiene todo que ver con el tema. Miren qué bonito. Todos los niños florecen de forma diferente. Y está bien. No compares. No compares. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Vamos, vamos. Ahí está Renata En nuestro mamá Le entré en reversa Yo creí que no iba a ser cara Si iba a mandar por la sal, la pimienta Le encantó Pero no, ese último Si la zarandiego Muy bien, retomamos nuestro tema De la despañalización Y nos fuimos al corte con un montón de dudas Berna, la primera de ellas Es aquello que tiene que ver Con todo su desarrollo psicosexual ¿Por qué se afecta tanto Con el tema de controlar o no esfínteres Y con el tema de que los Obliguemos de cierta manera a hacerlo Aun cuando no están listos En su desarrollo integral No solo psicosexual Porque como se explica Es una de las primeras experiencias De control sobre su cuerpo Y de permanencia en registro Con su brújula interior Y de su sensación de capacidad De su iniciativa de responsabilidad Ahora siento que puedo Ahora lo hago Todo eso se pone en juego Y además en un área Que está relacionada con los genitales Que son órganos que están También vinculados con el placer Si algo me desagrada Si algo no me desagrada ¿Cómo puedo yo calibrar eso? O percibir eso Cuando me han generado culpa Represión, control Y cuando ha venido desde afuera Todo eso Frente a experiencias presentes Y futuras Entonces ¿Cómo digo yo que no Ante alguien que se acerca a mí Me toca Hacer algo en mi cuerpo Que no me gusta Si ni siquiera tuve la oportunidad De aprender a registrar Lo que me sienta mal O sea no aprender a sentirlo El permiso de sentirlo De manifestarlo Y de que me respetaran eso Entonces muchas personas Ven la violencia claramente En dar nalgadas Y pegar o gritar Pero no ven la violencia Sutil O invisible Que hay en estas interferencias Que provocamos Cuando obligamos al niño A quitarse el pañal Cuando uno está listo Esta aprender El control de esfínteres Tiene que ver Con el tema De los biorritmos ¿No? Absolutamente ¿Qué es qué? Bueno Cosas que se adquieren De manera natural Eso ya viene inserto En nuestro diseño Filogenético Los biorritmos De hambre Saciedad De sueño De vigilia De momentos De eliminar De Aprender a caminar Por ejemplo Hace parte Claro Son procesos de autorregulación Esos procesos se autorregulan No necesitan ser entrenados Se instauran Con muy poca estimulación Uno no enseña A caminar a los niños Ellos caminan Cuando ya están listos Para hacerlo ¿Sí? Cuando ya desarrollaron Sus capacidades psicomotrices Para caminar por sí mismos Tú no les enseñas a caminar Lo que requiere entrenamiento Sí puede ser Un maratón Te entrenas Para correr un maratón Pero para caminar Para respirar Para comer Para controlar el esfínteres Para todas las funciones Propias De la especie humana Físicas Biológicas Psicológicas Incluso sociales No hace falta El entrenamiento Hay que respetar Los ritmos Porque esas se van construyendo Por sí mismas Por sí solas Salvo que por supuesto Haya una patología importante Pero eso es lo excepcional Entonces guardamos El kit de españolizador El reductor Del arito Del sanitario El banquito Para que deparen El inodoro La vacinilla De Batman De Spiderman Es Finterman Deberían Es Finterman Aguanta Un superhéroe Para el control Es Finterman Ahora la línea Valentina está con nosotros Mamá de Marley Valentina Bienvenida ¿Cómo estás? Buenas tardes Bien ¿Y ustedes? Muy bien Contentos de oírte ¿Qué edad tiene Marley? 19 meses 19 meses Muy bien ¿Y cuál es tu pregunta O tu experiencia Con nuestro tema hoy? Bueno Con Marley Lo que me pasa Es que Pues yo Desde que ella tenía 15 meses Pues yo le arme La vacinilla Pues la pongo En el baño Al lado del inodoro Y yo le cuento Pues le digo Por ejemplo Mor La mamá va a ir a hacer chichi Y ella por ejemplo Ya va a ir a ir Y todo Y ella ha tenido días En que ella Se jala el pañal Que quiere Que quiere Entonces yo voy Y la siento Y ella hace popó Y hace chichi Yo le muestro Y ella a veces Es como asustada Y yo le digo No amor Es normal Está bien Y dice popó Mira por donde Se va a ir el popó Y todo Pero entonces Bueno Yo veo eso Y yo digo Ah será que ya está lista Pero hay otros días Que yo la dejo Pues en cucos Pero ella no Ella pues Se esconde Y hace escondidita Otras veces Así así parada Y se pone a jugar Con el chichi Yo no la regaño Pero entonces yo pienso Si otras veces hace Pues avisa Y es capaz de buscar ¿Qué pasa? ¿Será que ella Se devuelve? ¿O qué es lo que Yo estoy haciendo mal? ¿O no sé qué es lo que pasa? Valentina Muchas gracias por llamar Y ahí entramos En otra de las grandes dudas ¿Cómo sabemos Entonces cuándo están listos? ¿Cuáles son las señales? Los padres que respetan Los padres que respetan Los ritmos del niño O de los niños Siempre cuentan Que ni se dieron cuenta El día En que su hijo Dejó el pañal Y lo hizo por sí solo No estaban Con el idioma Pipí, pupú, caca El vasito El reductor Ahora sí Vamos para allá Te cuento un cuento Absolutamente Relajados Confiados En la capacidad De autorregulación De sus hijos Cuando llegó ese momento Dos y medio Cuatro Cinco Tres El niño lo hizo Sin problemas Entonces Bueno ¿Cuáles son las señales Que nos da el niño? Eso es lo que hay que seguir Hay que estar atentos A esas señales Que nos da el niño Primero Avisa Porque ella se está dando cuenta De que Tiene la sensación De que va a hacer pis O caca Se da cuenta Esa es una de las primeras señales Avisa que tiene ganas Y pocos días O semanas después Avisa antes De hacerse Primero avisa Cuando ya lo hizo Sí Bueno Pero eso no Eso no Indica Que ya está listo Para controlar Sino que se está dando cuenta Puede verbalizarlo Lo podemos acompañar A verbalizar Eso que siente Porque a veces De pronto Piensa que es dolorcito De barriga Y lo que tiene Son ganas de ir A hacer caca O tiene una molestia Y lo que tiene Es ganas de ir a hacer pis O dice melele O lo que sea Le ponemos palabras A eso que le está pasando Pero las señales inequívocas Son Avisa antes Es decir Ya se da cuenta De que está por ir al baño Y puede aguantar Desde que avisa Hasta que llega Entonces en ese momento Los padres Muy respetuosamente Siempre atentos A las señales Que nos va dando el niño De confort O disconfort Frente a nuestras propuestas Lo podemos invitar Ah me doy cuenta De que ya Puedes aguantar Llegas y lo haces Por ti mismo Que bueno Que te parece Si por estos días Probamos durante Un ratito Sin pañal Y si el niño Se siente cómodo Pues le quitamos el pañal Sin presionar Le recordamos muy de vez en cuando No nos volvamos neuróticos Del recordatorio Y este Le acompañamos a elegir Donde quiere hacerlo Si en un poti Si en el váter Con un reductor Etcétera Un váter pequeñito A su medida Y tiene que ser Un proceso Que acompañe siempre Un adulto De referencia importante Como la mamá Una figura de apego En la que el niño confíe Que lo sepa interpretar Que lo conozca bien Porque este es un proceso Muy íntimo Y de mucha confianza Pero entonces Ella está haciendo bien ¿No? Debe cambiar Variar Yo creo que ella está Muy pendiente De que la niña haga Está Por lo que me cuenta Está como Intentando controlar Mucho a la niña Que si hizo Que si no hizo Hay que relajarse Y esperar Seguir la señal Que le da la niña Si la niña quiere llevar el pañal Se le pone el pañal Si la niña está más cómoda Sin el pañal Y de vez en cuando Tiene un escape Pues se limpia Frente a esa vieja creencia De una vez Le retiran Uno o dos días El pañal Y volvérselo a poner Es perder todo el proceso Es que además Esto es un proceso Que tiende a alterarse mucho Por situaciones emocionales De las criaturas Llega un hermanito Una escolarización prematura Una mudanza Ya había logrado El control de fíinteres Y empieza a tener escapes Otra vez No pasa nada Si se vuelve a poner el pañal Si él quiere Volverse a poner el pañal Se lo ponemos No pasa nada Y luego Cuando él se reasegure Que nuevamente Se sienta Tranquilo Confiado Para dejar el pañal Pues entonces Se lo quitamos El tiempo que él necesite Porque cuando apuramos ¿Qué es lo que pasa Con los procesos De autorregulación? Esto es Yo siempre uso La metáfora De la fruta verde Que está muy pegada Del árbol Recibiendo toda la savia Hasta que madura Y cuando madura Pum Cae solita Si tú la arrancas verde Nunca madura bien Cuando empujamos al niño Le creamos interferencias Y problemas Como los que acabamos De escribir Cuando él está listo Él está tranquilo Seguro Tiene unos padres Que confían en él Que lo acompañan Y respetan Sin causar interferencias Va a dejar el pañal Sin problema Hay una edad Como crítica Ya decía 19 meses Y de ahí Pues en adelante 21 20 ¿Y cuántos tiene Tau? 28 Y así Esa edad Que empieza Como a angustiar A los papás Por lo de la sociedad Que ahora hablábamos Es que ya está muy grande Y nada Que me deja el pañal Porque además usamos El me Me lo deja a mí El control El dominio Exacto No he podido Que me haga pipí En el baño Esa edad Empieza como Como a generarles Muchísimo estrés Pero pues Viendo las estadísticas La mayoría lo logra Entonces cerca De los 5 años Y hasta ahí Es un proceso Absolutamente normal ¿Cuándo se ve? Incluso más Hasta después De los 6, 7 años Que podemos pensar En un problema de nuresis Es decir Escape De orina Después de haber Logrado Supuestamente Un control De finteres O no haberlo logrado Hasta esa edad Pero normalmente Cuando uno pregunta Cuando las mamás Preguntan ¿Por qué puede estar ocurriendo Esto de que mi hijo Sigue teniendo escape Después de los 6, 7 años? Y uno Más o menos Retrocede la película De cómo fue el proceso De acompañamiento Siempre Llegamos al escenario De un proceso De entrenamiento Y de depresión De parte de los padres Para que dejen el pañal Una de las consecuencias Es decir Cuando es forzado El proceso Tienden a devolverse En uresis O en copresis Es decir No retienen Ni la S Yo quisiera Volver sobre un tema Que tocó Berna Y es la importancia De la figura De apego En el acompañamiento De ese proceso Porque lo estamos Mencionando en el corte Y a muchos niños Los que les quitan El pañal Son los profesores Las maestras En la guardería Delegan eso A la niñera O a la maestra De la guardería Y no Pero más allá De eso Berna Que es bien preocupante Es que Digamos muchos Pongámoslo en términos De paso a paso Muchos están viendo hoy Y han visto Lo que dice Berna Seguidores de Conoce mi mundo Amantes de la crianza Consciente De respetar Hemos hecho el esfuerzo Así a veces Caigamos en el error Y pensemos En que vimos Paso a paso Y que debemos Controlarnos Algo bueno Está pasando Pero entonces Llegan a las guarderías Y uno llega Por sus notas A los tres años Y le dicen Bueno mamá Es que ya es hora Pues de que Jacobito Deje el pañal Va perdiendo Cambiar el pañal Son como factores externos Jacobo lo dejó Casi a los cuatro años Y ya Además había empezado El tema del bullying En la buceta Y los otros niños Ay es que acabó Ese pañal Y entonces uno Como controla Esa cosa Es culpa de los niños Es culpa de los adultos Que crean esa expectativa Y ese tipo de juicios En relación a los pequeños Que llevan pañal Pero por eso lo pongo En términos de quien Este viendo el programa Y decida hacer este proceso Lo más respetuoso posible Yo siempre Y empiezan esos factores externos A atacar Porque hasta los pediatras ¿No? Y se refieren allí Sí Lamentablemente Yo siempre digo Que hay una ignorancia Muy extendida En relación a la naturaleza De los procesos infantiles Y siempre le digo A los papás Que me hacen esa pregunta ¿Tú inscribirías A tu hijo En un colegio Que te hiciera firmar Una carta de compromiso Donde ellos pudieran Pegarle Si se porta mal ¿Lo inscribirías allí? No Y después Lo que hemos hablado De las consecuencias Tras presionar al niño Para que deje el pañal ¿Ustedes creen Que es menos grave eso Que permitir Que a tu hijo le peguen? Entonces Los lugares Que se supone Que son especializados De atención infantil Deberían informarse Formarse Para poderles atender Tal y como ellos necesitan Sin forzarlos Y sin violentar Sus procesos Yo creo que esto Hasta debería estar Contemplado En las leyes Y si nos Digamos Nos dejamos orientar Por el principio fundamental Del interés superior Del niño Podríamos Apelar Legalmente A que se respete esto O sea Tú no le puedes quitar Al niño el derecho De ingresar a un preescolar Porque Aún lleve el pañal Esto no No Yo creo que Nos toca a nosotros Como adultos Intervenir Y favorecer el cambio Ante este tipo De situación Y tendríamos que hacer Por ejemplo Lo mismo con los padres De esos niños Que generan Esos chistes Y esos señalamientos Yo creo que hace falta Mucha formación Abrir muchos espacios Como los que vamos a tener Esta tarde en Medellín Conferencias Para hacer Talleres Formativos Lugares donde hacer Pausas reflexivas Para repensar Todo esto Para conocer mejor La naturaleza del niño En lugar de seguir creyendo Lo que nos han dicho Que es un niño Que no tiene nada que ver Con lo que es realmente un niño Y poderlos acompañar Como ellos esperan Y necesitan Para desarrollarse bien Vamos a ir a la línea Porque está con nosotros Juan Pablo Hay espacio para los tíos También en Paso a Paso Juan Pablo Tío de Jerónimo Juan Pablo Bienvenido ¿Cómo vas? Buenas tardes ¿Cómo están? Muy bien Contento de escucharte A vos comprometido Con tu sobrino ¿Qué edad tiene Jerónimo? Dos años y medio Perfecto ¿Y cuál es tu pregunta Juan Pablo? Bueno Mi pregunta es la siguiente Y es un tema Como de pronto Un poco muy específico Jerónimo Es un niño Que en estos momentos Le están tratando De dictaminar Por exámenes médicos Si tiene algún problema De autismo ¿Cómo sería el trabajo Del autismo En esa despañalización? Sí Muy bien ¿Cuándo hay trastornos En el desarrollo? Bueno En ese caso Tendrá unos ritmos propios Que responden A esas necesidades especiales Se amplía el rango Entonces más nada Hay que especificar El acompañamiento A esas necesidades Del niño Un poco más tarde Con un cuidado Digamos Más Cercano Más sentido Más Próximo Con mayor Compromiso Emocional Y presencia Mayor paciencia Me encanta Que haya sido un tío El que llamó Que esperamos Pues haya quedado Resuelta su duda Simplemente se amplía El rango Y ahí sí que hay que tener Como dice Verna Paciencia Y acompañamiento Pero me encanta Que haya sido un tío Porque con esto De la despañalización Todos empiezan a opinar Y entonces la abuela Le arma unas estrategias Para cuando uno los deja Darle la sorpresa De que dejó el pañal Entonces el tío dice Ay no Pero es que ya está Como muy viejo Deje el pañal Y uno cómo maneja Todo ese círculo Familiar cercano Que aunque no son La primera autoridad De alguna manera Si ejercen Digamos Algún tipo de convicción O de influencia Sobre nosotros Margarita Vamos a hacer un taller Para poner límites A los adultos Porque siempre piden talleres Para ponerle límites A los niños Pero no sabemos Ponerle límites A los adultos De acuerdo Esto es una preocupación Tan frecuente O sea Estamos actuando siempre De un lugar emocional Muy infantil Donde no tenemos No sabemos usar Nuestro poder personal Porque ni siquiera Nos dejaron controlar Nuestros propios Esfínteres Para saber Para saber Qué queremos Cómo lo queremos Y cómo manifestarlo Muchísimas gracias Por tu opinión Pero yo estoy muy bien informada Y sé Lo que estoy haciendo Con mi hijo Genial Gracias Ya está Y si se ponen Muy fastidiosos Mira No te pedí tu opinión Cuando regresan Cuando regresan a la casa Hay otra vez pañal Allí los incentivan Y hay premios Y vas al baño Y hay recompensa Y llegan a la casa Y yo otra vez pongo el pañal Porque estoy respetando Su ritmo Y entonces el niño Entra como en una confusión Yo creo que hay que sentarse A hablar muy claro Y usar un poco Esta estrategia De lenguaje no violento Donde comunicamos Desde primera persona El singular Mira Yo quiero para mi hijo Yo espero Por estas y estas Y otras razones más Que el acompañamiento Para mi hijo Sea así Me molesta Que no se haga así Porque Se pone en juego Su salud Y su desarrollo Espero de ti Y necesito de ti Que me acompañes En esto por A insistir O pueden entrar a YouTube Buscan este programa Y muy disimuladamente Se lo envían por WhatsApp También le podemos Pasar información Para que se reeduquen Estas generaciones de padres Abuelos Educadores Que necesitan O se pueden ir Preinscribiendo Al taller de límites Para adultos Y aquí decidimos Si lo hacemos o no Nos vamos a ir al Corte No vamos al corte Grandes citas pequeñitas Que además Me acordé de una De Miguel Cuando después De que cojo el pañal Que entró al baño solo Y yo le pregunté Miguel ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo del tres ¿Cómo así? Estoy haciendo del uno Y del dos al mismo tiempo Estoy haciendo del tres Estoy haciendo matemáticas De una vez Vamos a ir al corte Con una de nuestras Grandes citas pequeñitas Mami No puedo salir En pelota A la calle Por favor Peíname ¿Quién lo dijo? Hace tres años En pelota Que peinase Que peinase Cuiden Hagan lo mismo Sigan el ejemplo Ya volvemos Lo que sea Menos despeinada Estás viendo Paso a paso Juanita y Julieta Están en nuestro Mamarazzi De paso a paso Recuerden Paso a paso Arroba Telemedellín Punto TV Para enviar sus videos Fotografías Grandes citas Pequeñitas Nuestras redes Están pañalizadas ¿Quién las despañalizará? ¿Hay preguntas en redes? Sí señor Hay varias preguntas Espere si Hay unas Que ya les hemos ido Dando respuesta A lo largo De nuestra conversación ¿Qué debo hacer? Dice Lady Marine Si mi hijo De dos años Ya no quiere Ponerse el pañal Pero tampoco aviso Ni lo uno Ni lo otro Es en resumen Lo que pregunto Bueno Respetar La determinación Del niño De querer estar Sin el pañal Porque para él Es más cómodo Y permitirle Que esté sin pañal Y estar dispuestos A limpiar Si tiene un escape Lo que pasa Lo que pasa es que Eso supone Disconfort Para el adulto Y siempre queremos Conquistar el confort Del niño A nuestro favor Comprar menos pañal Y más trapeadoras Muy bien A lo mejor supone También un ahorro Ahí Tengo una duda Y dicen abajo Si varios Tenemos esta misma duda Mi bebé de dos años Dice Ali Cardona Ya estaba dejando el pañal Y ya iba a la vacenilla Pero esta semana De nuevo Se está haciendo En la ropita No está listo Pañal de nuevo Ya está El niño Es el mejor libro De psicología evolutiva Que existe Él siempre nos va a dar La señal De cuando está listo Para pasar A un nuevo hito De desarrollo Y si nosotros Le hacemos caso No vamos a tener Mayores problemas En el acompañamiento El problema Es que no le hacemos caso Esto tiene Apunta lo mismo Pero está puntual Dice Lady Barrera 21 meses Tiene la niña Se quita el pañal Sola De vez en cuando Va a la vacenilla Y otra Solo dice Cuando ya se ha hecho ¿Cómo saber Si entonces Está lista o no está lista? No está lista Si se sigue haciendo Es muy clara la señal El niño avisa antes Y aguanta Desde que avisa Hasta que llega Si eso no pasa Pañal Y si no se lo aguanta A limpiar A ver Si eso no pasa O si eso sí pasa Pañal o no pañal No los va a decir el niño Porque de repente El niño Sí quiere pañal De repente no quiere pañal De repente está cómoda Con el pañal Pero sin controlada de finteres O cómoda sin el pañal Aún sin controlada de finteres El niño es el que nos va a decir Aquí el kit del asunto Es mirar al niño Observar sus señales Y acompañar esas señales Y dejar el estrés Y dejar el estrés Confiar Confiar Va a dejar el pañal Se lo juro Van a dejar el pañal En algún momento No saben cuántas mamás Después me han llamado Y me han dicho Verna tenías toda la razón ¿Por qué me estresé? Pero esa es la pregunta Verna Hay una edad Digamos Hasta donde uno pueda esperar Y decir Bueno Ya aquí me puedo empezar A preocupar Porque Carlos González Lo decía Yo no conozco ningún niño Que a los 15 años Vaya con pañal Es que yo Y ahorita dije No todos los pediatras Porque a mí en ese sentido Me fue supremamente bien Pues Jacob lo dejó A los 3 años Casi 4 Y yo le decía Pero y entonces Y me decía Pues fresca Que a los 10 años No voy a tener pañal Te lo aseguro Efectivamente Claro Hay que relajarse Y confiar Tenemos que volver a confiar En las capacidades De los niños Descreemos mucho De esas capacidades Y entonces En esa Forma de entender La infancia Como niños Como seres incapaces Y que nosotros Tenemos que decirle Cuando, cómo Y de qué manera Hacerlo todo Sobre todo Las cosas que tienen que ver Con las gestiones De su propio cuerpo De su biorritmo Lo que hacemos Es causar interferencias Y entonces Allí si es verdad Que siguen teniendo escape Después de la edad Que ya han debido consolidar Por el exceso de control Y de interferencias Y de intromisión En un proceso Que es natural Y que el niño va a adquirir Cuando esté listo Ya vimos, Berna Muy al comienzo del programa Que esto El control de esfínteres No solo tiene que ver Con lo fisiológico Sino que todos los aspectos Quizá intervienen En este proceso Absolutamente Los emocionales Juegan un papel muy importante Y si bien este caso De que mi hija La semana pasada Lo estaba controlando Ahora esta semana no Hace parte de ese proceso De esa delgada línea Entre dejarlo y no Hay casos donde ya van Unos dos años Por ejemplo Controlando esfínteres Y hay retrocesos Que tienen que ver más Con la parte emocional ¿Por qué se dan? ¿Y qué eventos Frecuentemente Causan esos retrocesos Absolutamente normales? Sí, bueno Como ya lo he dicho antes Puede ser una escolarización Prematura Estamos llevando a los niños Muy pequeños Al preescolar Y a la guardería Ya están yendo Desde meses de edad Cuando no están preparados No están maduros Para asimilar ese tipo De experiencia En general No en todos los colegios Hay colegios Con pedagogía alternativa Que son más respetuosos De los procesos Y entonces los niños Se integran mejor Pero en general Ellos pasan por una situación Que les genera mucha angustia Y pueden sufrir Este tipo de escapes Una vez que ya han instaurado El proceso La llegada a un hermanito Una crisis familiar Una mudanza Un divorcio El abuso sexual también O sea, hay que mirar El mensaje está claro No existe la tal despañalización Guiada por los adultos Existe guiada por ellos Cuando ellos den señales La señal es clarísima Cuando sean capaces De avisar Y aguantar Hasta que llegan al baño Al inodoro A la vacenilla Al reductor Como quieran que lo llamen Y punto Dejemos el afán Dejemos la angustia Disposición a limpiar Cuantas veces sea necesario Porque es nuestra misión Acompañar a los hijos Si los queremos sanos Felices Emocional Y físicamente Dicho esto Y lo hago así rapidito Porque si quedaron aquí Con Berna Y ya brujearon Ahí su página Arroba Conoce mi mundo Esta tarde todavía hay cupos La conferencia va a ser En la Panamericana Allí en el auditorio De la librería Panamericana Avenida El Poblado Y las boletas Se van a empezar A vender A partir de las 5 de la tarde Para esta charla Genial Que tiene que ver Con las etapas Evolutivas Del desarrollo Allí estará Berna Acompañando a toda la gente Que va a asistir Y pues aquí nos dedicó Un ratico de su tarde Con este tema De la despañalización Que conoce Maneja Y domina A la perfección Berna Gracias Gracias a ustedes Por la invitación Yo siempre encantada De estar aquí Y recordarles también Que pronto vamos a lanzar Un foro chat Por Whatsapp Donde vamos a tratar Este tema Y que les va a informar Margarita Alviar En las cuentas De Universo de Familia En Instagram Y en www.universodefamilia.com Y ella lo rota Paso a paso Y ahí les compartimos Para que llegue a más gente Muchísimas gracias A Margar A nuevo A Universo de Familias Éxitos esta tarde Allá en la conferencia Los que puedan asistir No se la pierdan Y nada Nosotros nos vemos Mañana Otro invitado Del Congreso De buen comienzo Imperdible Aquí estaremos Como todas las tardes Aprendiendo juntos Para hacernos la vida mejor Chao, chao Chao, chao Vamos a caerles Finterman Vamos a caerles Finterman